Muy bonito. ¿Qué es lo que te estaba diciendo yo? Se me olvidó. Se me olvidó. Te estaba... Iba a decir algo con... ¿Con qué? Con la policía de Los Ángeles. Paparini, espérate un poco. Esto te está pasando habitualmente. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Se te olvida todo? No. ¿Me olvidó algo? ¿Me acabas de decir qué es lo que te quería decir? ¿Qué cosa? Aló, mi amor. Sí, estoy con Halle Berry. ¿Sí? Estoy sobre Halle Berry, aunque no lo creas. Claro. No, no, no. Por eso... Espérate, un ratito más. Espérate. Él podría ser hermano tuyo. Es muy parecido. Voy a ponerle la misma cara, espérate. Espérate, permiso. Voy a sacar... Aquí, mira, mira. Yo no entiendo cómo lo han hecho poleras con ruta... Es una buena idea. Vamos a dejar ahí nomás. ¿Ya? No.